Peppa Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mi papá cerdito Y él es papá cerdito Peppa El charco más puto Es hora de irse a la verga para Peppa y George Está lloviendo mucho Significa que mañana habrá muchos charcos ¡Qué bien! Nunca sobra un poco de caca Ya es de mañana ¡Yupi! ¡Charcos de LOL! ¡Buenos días señora puta! ¿Qué está haciendo por aquí? ¡Guau! La lluvia inundó todo alrededor Vivimos en una casa de LOL ¡Charcos de Lodo! ¡Aquí les voy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Quién trajo toda esta agua? ¡Yo! ¿Cómo vamos a ir por la cocaína? Papi va a tener... ¡Cállate! El abuelo ha llegado en su mierda ¡Tierra a la puta! ¡Es un gran día para zarpar! Ah... ¡Sis! ¡Vamos de compras! ¿Necesitan algo? Sí, por favor ¿Pueden traer Tom? Lucas puede hacer la lista de compras ¿Quién es el Oro Lil? ¡Ah! ¿Quién es el Oro Lil? ¿Podemos acompañarlos? No